Angela Merkel, canciller alemana, mantuvo una conversación telefónica con el nuevo presidente estadounidense Joe Biden en la que le manifiesta su satisfacción por el anuncio de Washington de su intención de reincorporarse a la Organización Mundial de la Salud y el Acuerdo de París contra el Cambio Climático. Ambos dirigentes han coincidido en la necesidad de concretar esfuerzos para combatir la crisis provocada por la pandemia del COVID. Biden y Merkel también han abordado cuestiones de política exterior tales como Afganistán, Irán o el comercio mundial. Angela Merkel invita a Biden a visitar Alemania cuando se levanten las restricciones por la pandemia.